¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos aquí para ver cómo se maneja la seguridad ante todo ¡Es que no veo! ¡Aaah! Esto no es el cielo de las líneas pero hay que hacer algo por el skate ¡Aaah! Una elaboración entre Olly Sheet y Azen Shield llamada Olly Shield Mira, te voy a enseñar una de mis canciones favoritas Bueno, de hecho una de mis bandas favoritas es Kings of Leon o Flyon o como le quieran llamar y voy a poner mi rueda favorita para bajar estos trucos para Azen Shield ¡Aaah! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Huevo! ¡Aaah! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Aaah! ¡Huevo!